Hola amigos de Canal 108 y de Warm Up, hoy día estamos en el evento de Tommy Borsendaya y no me podía encontrar con nada más y nada menos que con Adoro Style que es una bloguera topísima para quienes no la conocen que ahora está diseñando además me está contando así que cuéntame, ¿qué opinaste de la colección? Me gustó harto, siento que como que le da una nueva vida a los rejuveneses es lo que viene haciendo Tommy hace mucho tiempo yo tuve la suerte de que Tommy me invitara hace muchos años cuando recién masificó todo esto junto como con hacer que fuera global e invitó a una red de bloggers y tuiteros, instagrameros, etc. a su show y fue el primero que hizo y desde ahí que todo esto ha explotado ¿Y esto fue adónde? Esto fue Nueva York Pero que buenísimo, que entretenido Y desde ahí fue el 2013 que Tommy siempre ha ido innovando como con colecciones, después metió allí y ahora Sendaya encuentro que se ha rejuvenecido mucho la marca y le da una vuelta que la hace ser mucho más moderna mucho más urbana también más ponible y más joven Totalmente Oye, cuéntame que ahora nos estaba como anticipando no sé si era un secreto y me estoy adelantando pero tú estás diseñando Sí, estoy empezando un proceso yo soy diseñadora industrial y estoy rediseñando objetos el concepto lo llamo Remade porque estoy rehaciendo estoy agarrando algunos objetos cosas que me pueden servir y le estoy dando una vuelta le estoy dando un valor agregado y estoy creando nuevos objetos que sean accesorios y ropa en general ¿Y eso ya lo podemos ver en algún lugar? No todavía, pero pronto sí lo voy a mostrar y les voy a ir contando todo ¿Y podemos mostrar lo que hiciste para este evento? Sí, es una cartera que diseñé con una caja que me regalaron de un perfume Chanel y lo que hice fue, bueno estructurarla, darle forma buscar soluciones de diseño para poder crearla y que fuera una cartera y darle como una vuelta más moderna y todo reciclando aunque la palabra puede estar un poco más anoseada pero reciclando esta caja y logrando que sea un accesorio como distinto con este valor agregado y que sea una pieza de diseño básicamente No, pero me encanta porque quedó súper linda pero además, bueno sí, la palabra reciclando está como manoseada pero mucha que lo necesitamos igual darle un nuevo uso Creo que se pueden ir reutilizando cosas y creando objetos de gran valor y que incluso sean únicos y que al final todos los queramos y así no ocupando tanto material nuevo sino que reutilizando y rehaciendo con estos objetos y eso me parece muy entretenido Me encanta entonces vamos a estar súper atentas a todo lo que se venga cuéntale a la gente cuál es el Instagram para los que no te conocen y puedan ver todas estas novedades Mi Instagram es arrobaadorstyle bueno, ese fue mi blog que lo empecé hace como casi 10 años y mucho cuando no existían así que bueno, para que me sigan para que me conozcan ojalá les guste y pronto ya voy a estar mostrando un poquito más voy a estar contando un poquito más de qué se trata y hay unas sorpresillas Ah, ¿en serio? Bueno, pero hagamos una cosa te puedo dejar invitar al programa y así cuando tengas esa sorpresa te vas a ir para allá y la contamos en el programa Me encantaría de verdad muchas gracias Temari, te pasaste Ya, entonces ya saben amigos ahora les vamos a seguir contando todo lo que está pasando en el evento que está, pero buenísimo vamos a ver con quién más nos encontramos